Amigos, buenos días. Viernes ya fin de semana y nosotros ya estamos preparados con toda la información. Vamos a comenzar con el pronóstico extendido de los próximos tres días para la ciudad de Navajoa, donde los valores de temperatura estarán variando entre los 9 y los 31 grados centígrados, acompañado de condiciones de cielo mayormente despejadas. En Ciudad Obregón continuaremos con las mismas condiciones de cielo y la temperatura estará descendiendo hasta los 10 grados centígrados, esto para el próximo día lunes ya sobre el puerto de Guaymas. Dos días consecutivos podremos estar disfrutando de un sol en todo su esplendor y los valores de temperatura en general estarán oscilando entre los 14 y los 27 grados centígrados ya para la ciudad de Hermosillo. Tres días consecutivos podremos estar disfrutando de un cielo totalmente soleado y los valores de temperatura estarán variando entre los 8 y los 33 grados. Pasamos a la imagen que nos envía satélite donde le comento que el frente frío número 35 en esta ocasión se está desplazando por las aguas del mar Caribe y también las costas del estado de Quintana Roo. La masa de aire frío que está impulsando este sistema estará manteniendo temperaturas bastante frías en la mayor parte de la República Mexicana, pero principalmente para las entidades del norte, noreste, oriente y también para algunas de la mesa central. Además estará generando lluvias de moderada a fuerte intensidad para los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y también sobre la península de Yucatán. En otra información le comento que un sistema de alta presión, el cual se localiza sobre la península de Baja California, estará generando vientos superiores a los 60 kilómetros por hora y estará afectando al estado de Sonora, Sinaloa y también al mar de Cortés. En esta ocasión nuestra capital está registrando una temperatura de 5 grados centígrados, en el resto del estado estarán predominando las condiciones de cielo mayormente soleadas. Tenemos ahora un breve recorrido a lo largo y ancho del país, comenzando con el noreste, Monterrey, Ciudad Victoria coinciden con un registro de 4 grados centígrados y una condición de cielo mayormente soleada. Ya en el occidente, Morelia y Michoacán registran 5 grados. Al igual que Guadalajara, Jalisco, entre Colima y Tepic, los valores de temperatura estarán variando entre los 11 y los 16 grados centígrados. Y para el centro del país, entre Guanajuato y el Distrito Federal, los valores de temperatura estarán variando entre los 2 y los 6 grados. Ya para el sur y sureste, entre Villahermosa, Tuxtlautía y Oaxaca, la temperatura estará oscilando entre los 9 y los 19 grados. Jalapa, Veracruz, registra 8 grados centígrados y una condición de cielo totalmente nublada. Gracias por acompañarme, yo soy la Aurelena Sada, que sigan disfrutando del transcurso de este día.